El 4 de noviembre celebramos a San Carlos Borromeo. Había nacido en el año 1538, era sobrino del Papa Pío IV y fue nombrado Cardenal Diácono cuando sólo tenía 21 años. El mismo Papa lo nombró Secretario de Estado, siendo el primero que desempeñó este cargo en el sentido moderno. Aún permaneciendo en Roma para dirigir los asuntos, tuvo el privilegio de poder administrar desde lejos la archidiócesis de Milán. Cuando murió su hermano mayor, renunció definitivamente al título de conde y a la sucesión y prefirió ser ordenado sacerdote y obispo a los 24 años de edad. Dos años después, muerto el Papa Pío IV, Carlos Borromeo dejó definitivamente Roma y fue recibido triunfalmente en la sede episcopal de Milán, donde permaneció hasta su muerte cuando tenía sólo 46 años. En una diócesis que reunía a los pueblos de Lombardía, Venecia, Suiza, Piamonte y Liguria, Carlos estaba presente en todas partes. Su escudo llevaba un lema de una sola palabra, humilitas, humildad. No era una simple curiosidad, sino una elección. Él, noble y riquísimo, se privaba de todo y vivía en contacto con el pueblo para escuchar sus necesidades y sus confidencias. Fue llamado padre de los pobres y lo fue en el sentido pleno de la palabra. Porque empleó todos sus bienes en la construcción de hospitales, de hospicios y de casas de formación para el clero. Se comprometió en llevar adelante las reformas sugeridas por el concilio de Trento y fue blanco de un atentado mientras rezaba en la capilla, pero salió ileso, perdonando generosamente a su atacante. Durante la larga y terrible epidemia que estalló en 1576, viajó a todos los rincones de su diócesis. Empleó todas las energías y la caridad. No conocía límites en él, pero su robusta naturaleza cedió y murió el 3 de noviembre de 1584 y fue canonizado en 1610 por el papa Pablo V. Y con su testimonio me despido de ti. Hasta mañana. Espero verte aquí de nuevo en Dios Existe V. ¡Suscríbete al canal!